Un día, en el Colegio El Trigo, unos amigos llamados Brian, Jason, Tony y Dylan conocen a un profesor nuevo, llamado Armando Varedes, el cual no era de los más inteligentes. Ahora sí que su profesor tuvo un accidente con un arco. ¿Te enseñó? Tan sorprendido como perros. ¿Qué te dijo? Sí, pero no hay nada que hacer. Sí, tengo una idea. ¿Debo no la salía? No. 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 Ayer fue hasta que estuviera. Sí, pero fue su primer día. No lo puedo ocupar. Sí, entonces. ¡Cállate! Te dije que nadie le importe a tu vacío o a tu niño. Bueno, esto es lo que quiero que hagas. Bloma número uno. La bloma número uno consiste en que Dylan y Tony distraigan al profesor para que Jason y Brian no se den cuenta de que me están echando mentos en su cuerpo de la que explote. ¿Vamos a la gente? Sí, sí. ¿Está listo? ¿Cómo está? Tenemos una pregunta, ¿cómo lo podemos...? ¿Y a cómo lo pueden distraer? No sé, hay que estar distrayendo... ¿Qué hacen aquí? ¿Qué se nos quedaron? Ya, ustedes dos, necesitaron mucho ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas esa! ¡Buenas! ¿Y qué? ¡Mirad! 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 Alguien me llamó un insecticida en la sala. ¿En serio? Sí. Ya. Bueno, saquen sus libros de lenguaje en la página 79. ¡Profe! ¿Sí? Los libros se nos quedaron arriba. Parece que tenemos un problema, como el cuaderno de matemáticas. Cuatro. ¡Buenas! ¿Se le pone? Sí, sí, sí. Siempre hay una casa y la pasará. ¡Qué raro! Es la última prueba, no. Se le dimó algo. Sí. No salió, eh. Era un carita, ahora. Sí, sí, bueno, pero... ¿Qué está pasando aquí? Primero se explotó mi Coca-Cola y después me derrame a la mamá. ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada, me dejes de sentir. ¿Pero no fuiste su historia, amor? Es el mal por historia. Entra por historia. Aviva la vez. Truce. No sé cuál de esos chistes, foteor. ¿Y qué tal si lo dejamos en paz? Si en todo caso ya de todas formas se nos acabaron las bromas. Sí, eso es verdad porque igual estamos haciendo muy... Cállate, a nadie importa tu basura de opinión. ¿Por qué no te calles tú? Siempre me molestas. Cállate, estúpido. ¿Qué es lo que no te calles tú? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, niños. Yo soy señora profesora. Ahora me vas a ir muy bien, ¿así? Hola. Tony. Aquí. Brian. Aquí. Jason. Aquí. Y Dylan. Presente. ¿Qué es lo que se llama? 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 Tengo un final para esto. Oye, ¿y dónde se dirán? Perse. Ay, mi ladro, no lo dejiste caer. Cállate. Bueno, esto es lo que se llama. Jaison, Tony y Brian van a dar film al profesor. ¿Rufi? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y por qué no estás feliz? Me voy a declarar la profesora. ¿Está en profesora? No, de Iwana. ¿Iwana? ¿Y usted dónde está? ¿En serio? Sí, sí, en verdad. ¿Qué es lo que se llama? Oye, ¿qué nota la rosa? Zappi. De verdad eres tan estúpido. Seguís que lleva hasta la profesora. Exacto. Muy estúpido. ¡Agráralos! ¡Ponete! ¡Agráralos! ¡Agráralos! ¿Por qué hacen esto? ¡Brayan, acóbelos! ¡No, Brian, no! ¡No, Brian, no! El de sugerar al profesor estúpido. ¡No! No, 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 no ¡Suscríbete al canal!